...comenzar, ya nos reportaron que vienen tres senadores en camino, pero creo que por respeto a los que llegaron puntual, comenzamos la sesión. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los senadores que nos acompañan hoy en la sesión. Sé que siempre los miércoles es complicado conformar nuestras agendas. Les agradezco que nos hayan dedicado el tiempo a estar aquí. Solicito a la secretaria la declaración de quórum de la sesión. Sí, ya se pasó la lista, ¿no? Nada más. Sí. Hay quórum, señor presidente. Muchísimas gracias. El orden del día, como ustedes saben, se les hizo llegar a sus correos el 15 de marzo, por lo que todos los aquí presentes estamos enterados del tema de la agenda de hoy con oportunidad. Y pues solicito también a la secretaria que ponga a votación la dispensa de la lectura del orden del día y la aprobación de la misma. Se somete a votación la dispensa de lectura del orden del día y su aprobación. Los que solicito a la secretaria que ponga a votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación. Por favor, quienes estén de acuerdo, levanten su mano. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es el nombramiento del secretario técnico de la comisión, licenciado Andrés Cuevas Chena. En días pasados, por instrucciones de la presidencia, le pedí al candidato a ocupar la secretaria técnica que hable con todos los miembros de la comisión, haciéndole presentar su currículum y cualquier inquietud que ellos puedan tener. Solicito también a la… si alguien tiene algún comentario al respecto también. A ver, el micrófono. Gracias. Pues solicito a la secretaria entonces someter a consideración de la comisión el nombramiento del secretario técnico. Yo sólo agregaría que efectivamente el propuesto nos ha visitado, hemos dialogado, vemos que tiene buen perfil. Por lo tanto, se somete a consideración de la comisión el nombramiento del secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, ciudadano Andrés Cuevas Chena. Quienes estén a favor del nombramiento, manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Señor presidente, por unanimidad. Gracias, secretaria. En consecuencia, se declara como secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado al ciudadano Andrés Cuevas Chena, aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Tenemos la lectura, discusión y en caso de aprobación de cuatro proyectos de dictamen. El primero, el primer proyecto de dictamen es referente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, presentada por los senadores Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Debido a que el documento también fue enviado con anticipación desde el día 15 de marzo a los correos electrónicos de cada uno de los integrantes de esta comisión, solicito a la secretaria obviar la lectura del dictamen. Se somete a votación la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Quienes estén de acuerdo en esta dispensa, por favor levantar su mano. Abrimos a discusión ya el primer dictamen. Se va a abrir la discusión. ¿Quiénes desean hacer uso de la voz? El senador Ovidio. Bueno, pues yo, más que discusión, lo que quisiera proponer es que pospusiéramos la dictaminación o el cierre de este dictamen, debido a que considero que necesitamos un poco más de tiempo integrar mesas de trabajo para poder estudiar bien los conceptos, los alcances y la consecuencia de la vinculatoriedad que se propone, debido a que no están claras las sanciones o los alcances de las sanciones, sin menospreciar que es una propuesta bastante interesante, necesaria, debido a la situación que cubre en todos los mantos acuíferos superficiales de nuestro país. Sin duda, creo que darnos más tiempo no nos perjudique nada y seguramente podremos enriquecer el producto legislativo. Pues solicito a la secretaria poner a votación la propuesta para ampliar el tiempo de análisis de este dictamen y que nos pongamos como compromiso en la siguiente sesión ordinaria poderlo pues ya votar. Sí, el senador Ovidio. De igual manera, de acuerdo con Luis el compañero senador, yo quisiera que también, si lo ve pertinente, presidente, pudiera participar en este texto la secretaria de Medio Ambiente. Sería muy importante porque es vinculatoria para que se haga un documento, comisiones unidas. Sí, sería Medio Ambiente y comisiones, sería importante que participaran para tener un cuerpo más claro en la disposición y en la implementación de esto, sería muy conveniente, si así lo ve pertinente. Creo que sin duda también abona a poder generar un mejor producto legislativo. Podemos poner a votación ambas cosas, aumentar el tiempo de análisis y el generar una propuesta de esta comisión para invitar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analicemos el tema. Adelante. Sí, y para precisar que no sea más allá de la próxima sesión. Bien, entonces, quienes estén de acuerdo con estas propuestas, por favor, levanten su mano. Bueno, pues, perfecto, aprobado por unanimidad. Quedamos en darnos hasta la siguiente sesión ordinaria para dictaminar ya este dictamen, analizarlo y invitar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Perfecto. Siguiente punto del orden del día es referente al dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo al abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalto y Minatitlán en el estado de Veracruz, presentado por los senadores del Partido Verde Ecologista de México. Solicito a la secretaria también poner a votación el obviar la lectura del dictamen. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen en comento. Quienes estén de acuerdo, levanten su mano. Aprobada la dispensa, presidente. Gracias, secretaria. Abrimos la discusión también del dictamen. ¿Algún orador? Pues, al no haber oradores, ni a favor ni en contra, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen. Se somete a consideración de la comisión el presente dictamen. Quienes estén a favor, manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado, señor presidente. Gracias, secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es referente al dictamen de la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado exhorta a la Comisión Nacional de Agua a que informe respecto al proyecto hidráulico de saneamiento y desasolve que se pretende realizar en el río de Camachalco, ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México, presentado por la senadora Sochín Calves del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. También, como hemos mencionado anteriormente, se les llegó a su correo desde el 15 de marzo este dictamen. Le solicito a la secretaria someter a votación la lectura del dictamen. Se somete a votación la dispensa de la lectura del dictamen en comento. A favor de manifestar si están de acuerdo en la dispensa. De acuerdo en la dispensa, presidente. Gracias, secretaria. Pues abrimos la discusión del dictamen. ¿Algún orador a favor o en contra? Si me permite, señor presidente. Presidente, en este sentido, quisiera hacer un… proponer un agregado, un punto quinto, que diga que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que convoque desde un enfoque de manejo integral del agua de la cuenca del Valle de México a la instalación de mesas de trabajo interinstitucional con las instancias estatales que corresponda para atender el saneamiento y desasolve en el río de Tecamachalco, que afecta una zona muy amplia. Yo creo que sin duda enriquece el punto de acuerdo. Ponemos a votación, si quieren, el dictamen con la propuesta y la adición que propuso la secretaria, la secretaria senadora Gloria Sánchez. Entonces, lo ponemos a votación, secretaria. Bien, quienes estén de acuerdo con esta propuesta, por favor, sírvanse a manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Perfecto, queda aprobada con la modificación presentada por la senadora Gloria Sánchez. Pasamos al siguiente y último punto del orden del día. Es un dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos donde la proposición con punto de acuerdo en materia de fracking hidráulico, hidráulica o fracking. Quiero un poquito profundizar en este punto y la razón por la que este punto de acuerdo se ha dictaminado sin materia, o sea, para que se deseche. No tiene nada que ver con el tema de que se deseche todo lo relacionado con el fracking y la investigación que este punto de acuerdo al contrato que existía en esa zona de San Luis Potosí refiere, sino se está desechando porque es un punto de acuerdo que queda sin materia, ya que las autoridades a las que es referido ya no están y fue presentado en la legislatura anterior. En la misma propuesta se desglosa y se menciona que es muy importante retomar este punto por la importancia que esto implica, pero lo abrimos a… Solicito primero a la presidenta obviar la lectura, que ponga votación, obviar la lectura del dictamen y luego lo abrimos a discusión, pero quería tocar ese tema. Sí, se somete a consideración de la comisión el desechamiento del presente dictamen. No, no, sí, sí. Es el obvio, obvio. Ah, perdón, perdón, compañeros, disculpen. Me estoy estrenando como secretaria. Sí, sí, es nada más que, por favor, ustedes se manifiesten para dispensar la lectura de este dictamen. Favor de manifestarlo levantando la mano. Sí, desechado. Gracias, secretaria. Ahora sí lo abrimos a debate, a discusión, los que quieran algún comentario. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. A ver, yo sí quisiera que no se desechara por la importancia que tiene que ver. Aquí hay un contrato que le dieron de 25 años a una empresa que abarca San Luis Potosí, Veracruz, etc. El fracking tiene una polémica en las comunidades muy fuerte, de daño ambiental terrible. Ese es un debate que existe. Este es el motivo de Luis Humberto Fernández cuando hizo esta iniciativa como senador. Yo quisiera que autorizaran que no se desechara, pero que se pudiera dar un plazo para poderlo actualizar. Y como usted bien lo dice, tenga materia para discusión. Bueno, entiendo que hay un contrato y yo quiero pedirles que participe la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía para actualizar los criterios de este gobierno. Es muy importante que se revise también profundamente en qué condiciones se otorgaron estos contratos. Hay una inquietud entre pobladores de Veracruz, de San Luis Potosí, de toda la cuenca y que no hay que desestimar. Y yo sí propongo que entonces la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y esta comisión pudiéramos reunirnos para que revisaran los criterios de este gobierno y desde luego de revisar el tema de preocupación que tienen los pobladores de esa región. Miren, tienen un contrato a 25 años, que se puede prorrogar dos veces cinco años más. Me parece que hay un exceso en este contrato que hay que revisar. Y si usted lo permite, que pudiéramos no desecharlo, pero actualizarle, darle cuerpo legal, como bien dicen aquí en este dictamen, pero no mandar un mensaje de eliminación. Y me parece que usted puede, como dije hace un momento, que pudiéramos reunirnos con Medio Ambiente y con la Secretaría de Energía para que podamos en una mesa de trabajo revisar las condiciones del contrato y actualizar los avances de la población que se ha acercado a este gobierno con los problemas sociales que puede generar este tema. Si fuera así, yo se lo voy a agradecer. Yo creo que sin duda, bueno. Pues igual, en el mismo sentido que el senador Agüed, considero que igual habría que invitar a la CNH, que es quien otorgó el contrato, y pues a la CNER y a la CEMARNAT. Y proponer también que existen otras iniciativas que también abordan el tema del fracking, ahí a nuestro secretario técnico para que se revisen y se analicen de forma conjunta, aprovechando que vamos a tocar este tema. Y en el mismo sentido, actualizar el… ¿cómo se llama? El ITIS o lo que se va a estudiar, el fondo, actualizarlo, porque efectivamente el contrato sigue todavía en vigencia por varios años más. Sí, claro. Los dos se puedan conjuntar y lo podemos hacer inclusive como Comisión de Recursos y Tráficos. En mi punto. Como sugerencia por parte de la Secretaría Técnica, sugiero a la propuesta del senador Ovidio que en el punto de acuerdo donde se actualice este tema se incluya a la Secretaría de Energía, Medio Ambiente, CNH y esta comisión para que en una mesa de diálogo se lleve a cabo estos estudios. Es decir, que en el punto de acuerdo que se actualice venga la solicitud de esta mesa de técnica o de reunión de trabajo para que tengamos el fundamento legal, la comisión de poder llamar a estas comisiones y a estas secretarías. Gracias. Me parece… Sí, ¿puedo agregar? Claro, claro. Como integrante de la comisión yo creo que sería muy importante que ese punto de acuerdo fuera de la comisión después de las mesas de trabajo y demás. Esa sería mi precisión. Gracias, senadora Gloria. ¿Les parece que entonces que pongamos a votación el reponer y sustituir el punto de acuerdo con el compromiso, secretario, de hacer un punto de la comisión que incluya todos los comentarios aquí hechos? Se presenten a todos los senadores, ellos aporten lo que tengan que aportar y en la siguiente ya lo retomamos y lo actualizamos por la importancia del tema. Pues sometemos a votación la propuesta de reponer y sustituir el punto de acuerdo. Se somete a consideración de la comisión reponer y sustituir el dictamen para que sea aplicable y esté actualizado a la 64ta legislatura. Quienes estén de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano. Aprobado, señor presidente, por unanimidad. Gracias, secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es referente a asuntos generales. Por lo que pregunto a usted si alguno tiene algún asunto de comentar. Senador. Ok, gracias, presidente. Presidente, nada más comentar y darle seguimiento, ojalá que pudiese venir la titular de la Comisión Nacional del Agua, que en la última reunión había varias inquietudes, varios proyectos, entonces que pudiese venir, hacerle una invitación, que pudiese estar aquí al seno de lo que es la comisión. Y bueno, pues todas esas inquietudes que ha habido y que han surgido precisamente en la misma comisión, pues que no las pueda en este caso aclarar. Entonces, nada más para darle seguimiento en ese sentido. Sin duda, ya nos… bueno, no sé si ya estaba nombrado antes, yo tuve la oportunidad de hablar con ella, nos nombró un enlace legislativo que tiene, que estamos en comunicación con él. Le voy a comentar el tema para que podamos tener la agenda y conformarla entre todos y poderla invitar. ¿Alguien más tiene algún tema de asuntos generales? Bueno, yo muy brevemente quiero aprovechar este espacio de asuntos generales. Primero que nada, para ponerme a consideración de todos, hoy es la primera sesión que presido, como ustedes saben, después del cambio que hubo, decirles que mi formación política siempre es del diálogo y de buscar consensos. En la comisión van a encontrar en esta presidencia siempre la oportunidad de poder buscar los cómosis de los temas que impacten a la mejora de todo lo relacionado con los recursos hidráulicos de nuestro país. Cuenten con eso y con la apertura de poder platicar las veces que sean necesarias para construir los consensos. Me pongo a su disposición. Gracias por acompañarnos, repito, como lo dije en un principio, porque sé que siempre los miércoles las agendas se cruzan muchísimo. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias, senador Ricardo. Entonces, damos por claustiéndolas 11.03 de este miércoles, damos por claustiéndolas. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.